Ayer estuve dando unas bolsas de pan en un barrio allá y vi a una chica que estaba durmiendo en la calle le dejó una bolsa de pan árabe y qué sé yo me dice, gracias, qué sé yo, que esto que el otro al lado mío pasaban tres pibas tres minas, porque no eran pibas, eran minas ya grandes va, tendrían 26, 30 pirulos con panibelito verde militando a favor de la ley del aborto legal yo también tengo el panuelo, también milito la ley más allá de las bromas que hago y algunas no son bromas, algunas son críticas reales de cómo se usó el feminismo acá para encubrir ciertos negociados políticos y para encubrir ciertas políticas genocidas que eran instalar la derecha instalar todo esto, o sea, poder justificar un ataque político de boicot hacia un proyecto de ideas que yo tenía para poder realizar toda esta hecatombe fueron totalmente funcionales ahora te sigo contando Hola, buenas noches Buenas noches